Hoy en Serie Breve te presentamos la verdadera historia de Lee Cohen. El espía nació en Alejandría, Egipto, de padres judíos sirios de Alepo. En 1949, sus padres y tres hermanos decidieron mudarse a Israel, pero él habría preferido quedarse en Egipto para coordinar a los activistas sionistas. En 1953, los espías judíos egipcios fueron capturados en operaciones y algunos de ellos fueron ahorcados. Aunque Cohen no estuvo directamente involucrado con el grupo, estuvo activo en actividades pro-israel y a menudo fue interrogado por el servicio de inteligencia egipcio. En 1955, Cohen salió de Egipto para irse a Israel, a ser formado como espía. En 1956, regresó a su país, pero inmediatamente fue encontrado sospechoso y monitoreado. Al comienzo de la guerra de Suez, librada entre Egipto e Israel, Cohen fue detenido por las autoridades egipcias y expulsado del país, junto con unos pocos judíos restantes en Alejandría. En 1957, llegó a Israel y solicitó un puesto como agente del Mossad, la inteligencia israelí, pero fue rechazado dos veces. Según documentos oficiales, la agencia concluyó que tenía un alto coeficiente intelectual, un coraje notable, una memoria fenomenal y una capacidad para guardar secretos. Pero a pesar de su apariencia modesta, era extremadamente vanidoso y tenía muchos conflictos internos. En 1959, Cohen se casó con Nadia Mahal, judía iraquí. En ese momento, tenía un empleo como contador, pero el trabajo era intermitente. En 1960, lo fueron a buscar. Israel necesitaba un agente que pudiera infiltrarse en Siria. Y el Id, con su dominio perfecto del árabe y sus años en Egipto, parecía ser la persona indicada. Los saltos del Golán eran una de las principales preocupaciones de Israel. A partir de ahí, el gobierno sirio disparó morteros contra los asentamientos judíos. En 1961, adquirió su nueva identidad, y fue enviado a su primer misión en Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué Buenos Aires? Cohen tenía que armar el personaje de un sirio que había emigrado a otro país, amasando una pequeña fortuna y estaba ávido de regresar, por patriotismo y a dar una mano a su tierra. En Argentina, Cohen hizo varios contactos con figuras destacadas de la comunidad de expatriados, diplomáticos, personal militar de la embajada siria. Se hizo muy amigo del militar Amin Afaz. Apenas dos años después, un golpe militar convertiría a su amigo en el presidente de Siria, y en un contacto muy valioso para el Id. En 1962, Cohen finalmente llegó a Damasco y comenzó a tener una vida social activa. Organizaba fiestas en su departamento que frecuentaban figuras de alto rango en el país. En 1963, cuando el partido Bas tomó el poder, Cohen ya estaba asentado en la alta sociedad siria, y pasaba información valiosa a las autoridades israelíes a través de un transmisor de radio que escondió en su departamento. Periódicamente, Cohen regresó a Israel tanto para hablar con sus superiores como para visitar a su esposa y sus hijos. Gracias a su buena red que creó durante todo este tiempo, pudo hacer una visita a la base militar de Siria de los Altos de Golán, que es estratégicamente importante. La ubicación exacta de la base era de alto secreto, y su acceso se restringía solo al personal militar. Luego, sugirió plantar eucaliptos para engañar a los israelíes y hacerles creer que no había fortificación allí, además de dar sombra a los soldados. Precisamente, gracias a estos árboles, fue que Israel pudo saber con precisión dónde estaban ubicadas las instalaciones militares vecinas. Su última visita a Israel fue en 1964. Cohen expresó su temor y disposición a terminar la misión, pero el Mossad pidió que regresara a Siria una vez más, y así lo hizo, aunque se volvió menos cuidadoso con sus transmisiones de información. En 1965, con la ayuda de expertos en seguridad armados con equipo de inteligencia de última generación, los sirios pudieron rastrear de donde provenían las transmisiones, y así atraparon al espía en su departamento. Fue arrestado y torturado, pero se negó a dar información sobre Israel. Luego fue juzgado, ahorcado en una plaza pública, y sus restos nunca fueron devueltos a su familia. Gracias a su contribución como agente secreto del Mossad, muchos consideran que su trabajo fue vital para asegurar la victoria de Israel en la guerra de los haidías, en 1967. Los israelíes lo consideran un héroe nacional, y uno de los espías más grandes en la historia del país. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!